¡Ey! ¿Y cómo es, pata? En 3, 2, 1... ¡Díselo! Con otro polo en SRP Te noto paradito ahí y no estás rapeando bien Yo estoy al 100 El Cusa quiso ser MC dinero Y como lo pudo fue MC, men ¿Qué dices? ¿Qué sos? Si la temática es dinero Te digo que eso siempre Cuando quiero, le llego Y cuando no está me pongo re mal Digo que voy a almorzar primero Pero son cosas que pasan Cuando el dinero te falta Te das cuenta que avalas más El que te abraza, al que te da un calor Y una casa, el que te da plata en mesa Y nunca te lo echa en cara Y cuando el dinero no está Pero cuando está Todos después te quieren venir con vos a ranchar Roma, partí, te lo dale Que está reganada No tengo plata, pero sí estoy pegada ¡Cambio! ¡Ey yo! Eso es verdad, vamos a dar una quise, guacho ¡Ey yo! Eso es verdad La realidad de los pibes Vamos a dar bien Dos En red Tres Dos Uno World Yo pienso que pasan cosas en lo verdadero Que veo Que falta bastante en este juego Yo siento que Muchos reconocen a los raperos Pero todavía veo a los pibes Viajando a dedo Y siento Que hay demasiado que está mal Porque carajos no quieren ganas de pasajes pagar, porque quieren que la gente termine estando mal, eso se va a ir muy mal cuando muera un menor de edad, y yo no soy así, no sé qué es lo que cuentan, si tan solo quieren que refleje tristeza en letras, yo no soy parte de esa simpleza, ellos salvan la billetera, pero pierden la cabeza, y yo la última, tengo mi rap de forma extraña, no resulta esta juntica, soy de esta gente que sabe que estamos juntos, y si estamos sin dinero, ponemos los puntos, que es hueco, pedazo gente, y si bro, pensé que sabías como... ¿Por qué él puede abrir la carta del FIFA? Viajes, viajes es la temática de la vuelta, viajes ¿Cómo me conoce el Pacha? ¿Cómo me conoce el Pacha? ¿Cómo me conoce el Pacha? Y ya tengo en el beat del Luz, sabe bien lo que le gusta utilizar al Cú, son mi vida similar a un caracú, ey oh, el Pacha para mí es similar a Flecha Vos Siento que tengo el pasaje en pago Que voy a todo lado, que tengo mi trago Que flipo cuando agarro lo que yo repudio Mi único micro es sentarme en el estudio Flipo con las letras, puedo con las cosas Que mi mentalidad te gesta Doy de esa gente que resulta indigesta Y para el viaje ropo siempre predispuesta Ya sabes bien lo que te cuenta excusa Que saca flow de una manera que nadie más usa Se siente que esta persona no me te excusa Que soy un viaje directo al flow de usa Directo al flow de usa, no, no soy distinto Te voy a ganar, usa, no pongas excusa Cuando yo agarro y te meto hip hop El quiere dormir en el viaje y es incómodo El asiento de micro y se pone a quejar Después dice si viajan a dedo Todos pasamos por ese terreno Ninguno de los pibes arrancó con dinero Siempre que viajé, nunca viajé al pedo Porque a toda competencia que fui representé Fui a todos lados Roma de donde mierda es Si ganan el norte, el sur y el west Ya no se sabe de donde Pero se sabe que yo viajé Viajé a todas las competencias A diferencia que le falta de inercia No pueden pegarme, no me sacan diferencia Viajé tanto para solo ganos por experiencia Tiempo, tiempo, tiempo Aplausos, gente Pensé que se mataba el culo Juraba que está lista la cuenta de 3, 2, 1 Réplica Esto va a ser 4x4 ¿Qué pasa? ¿Me pasa nada? Sí, te paso Esto va a ser 4x4, 3 centradas cada uno Arranca Roma con esta cosa No sean malas No sean malas Larganme ¿Cómo es? Si quieren que se pudra hay que ver todas las manos en el aire Vos no sos bueno, pero te sentís grande Esa es la diferencia de cuando inflan al pedo gente del under Vos no sos bueno, no te sientas grande Todo bien con la temática, pero valía acotarme No, no vaya a acotarme, no soy de esa pelota De gente que solo rezonga por ser idiotas Yo soy un tipo que se sienta a cuotas Tengo sentimientos, ustedes solo acotan Nosotros acotamos y sentimos A diferencia de vos que fuiste y lo vivimos No querés acotarme, entonces quédate tranquilo Mirando desde afuera como gano el partido Volvemos al, a serio al argumento del juego Ellos dicen que fueron, que vivieron Que dejaron todo para ganarse las reglas del juego Si fueron y vivieron, los pibes siguen viajando a dedo Siguen viajando a dedo Y como te dije antes, todos pasamos por ese terreno Yo también estuve y no me quejo Pero hoy en día soy para el freestyle tu complejo No, no sos, para mi el freestyle ningún complejo Sos una persona que no quiero en mi espejo Más bien te veo como la falsedad del azulejo Si yo soy de bursaco, yo vengo de más lejos Tiempo, 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 aplausos gente Jurado tiene una decisión a la cuenta de 3, 2, 1 Pazarrón